El día de hoy, con un simulacro, como lo han mencionado, hemos visto algunos palentes, es algo propio que se le ha hecho mencionar, señor gobernador, estamos para mejorar, de hecho, algunos hincapié, se ve bastante ineficiencia, falencia de los provinciales, alcaldes provinciales, distritales que no están aquí en la plataforma, ¿no? De manera oportuna se los convocó, como yo también, no está el director de Agricultura, de transporte, de educación, hubiera sido importante poder saber también cuáles son los reportes que ellos tienen y con ello también cuáles van a ser las decisiones a poder realizar con la plataforma. En el tema logístico también falta ajustar muchas cosas, ¿no? Efectivamente, es algo que también, esto nos sirve como un tema reflexivo para poder saber, uno, que ya estamos ante un minuto de generos de niños y que tenemos que estar preparados, tanto, y un minuto de generos de niños y que tenemos que estar preparados, ¿no? Entonces, eso es lo que se le ha hecho a pedir un día gobernador también, para que pueda trabajar con la parte de la gerencia encargada, ¿no? Estamos para hacer un esfuerzo, creo que ya está en el diario de hecho. Bueno, nadie lo había esperado, exactamente a la hora del simulacro, hemos tenido ocurrencias como el de la lluvia, que ha afectado gravemente a todos los colegios, los niños han tenido que marcharse en la mitad del simulacro, hemos levantado el acta en ese sentido también en el colegio Antonio Raimondi, y quiero destacar la gran participación de los profesores, de los alumnos, pero lamentablemente el evento de la naturaleza nos hubo una mala pasada, sin embargo estamos asistiendo ahora al reporte tradicional que se hace en el COVID. Bueno, por lo demás hay que también ajustar algunas cosas, ¿verdad? El tema logístico particularmente. Evidentemente, siempre es bueno ir mejorando todos los aspectos.